Es su fin, nuestro compañero, un candidato prefecto, los candidatos de la calle, el candidato prefecta, a todas, a todas, a todos. Como decía, el público, el Inmio Suárez Rími, a sus niños, a los razones, a la patria, a la patria. Es un momento muy duro, pero es muy duro, pero han estado acá, por seis años, por eso creo que es un desastre. Pero no hay que... la peor de la otra, se va a perder la decisión. Yo les digo, no lo podemos hacer, recuperaremos la patria, la volveremos a hacer, el progreso de ese otro. Como es evidente, es que el tipo de negociación de los que nos hicieron, es sólo una solución, del rey, la negaridad, los dirigentes. Ustedes saben cómo se trató, su comida, cómo se trató, 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 cómo se trató. Todos los servicios, los pusimos ahí. Yo presentaba la obra de obras. Aquí hay una reflexión. Hicimos ahora, todo lo digo. Hicimos la inversión pública más alta de América Latina. Pero más importante que las obras son las políticas, ¿no? La redistribución adecuada del presupuesto, por ejemplo. Yo obligaba que el 3% de la población de frontera, el 3% del presupuesto vaya en la zona de frontera. Y se me sabe eso cada mes. Por ejemplo, el 12% de las utilidades explícitas o en la zona petrolera pública obtienen utilidades explícitas, vaya, beneficio económico digo, vaya a las zonas donde sale la riqueza nacional, ese petróleo. Entonces eso se va a durar. Y ven la destrucción que hay, el abandono nuevamente de la Amazonía. Entonces, a no perder esperanza. Vamos a recuperar la patria, por supuesto. El dolor humano es muy grande. El tiempo perdido es muy grande. Pero ahora hayamos aprendido la durísima experiencia. Y entender cómo nos engañamos. Que los corruptos siempre fueron ellos. Somos ellos que tienen su cuenta secreta y tanta tontería. No me agradecemos lo que les den la gana. Somos gente de mano limpia. Y que nunca más nos hemos engañado. Para retomar definitivamente el camino hacia el buen vivir y el camino hacia el desarrollo. Bueno, presidente, la cuestión también, pues, en todo lo más de intervenciones, el hecho, pues, de varias zonas que naturalmente, pues, de culpa a usted. Y la realidad que está deteriorada a usted, por las condiciones, manteniendo lo que hace falta también, que es más correcto. Pero, mire, por favor, ¿de qué mencionas la de la puerta? La verdad es que es tan claro. ¿Por qué? Si se te viva un gran arco, 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 un gran arco. Y hay gente que se hagan engañar, no porque, pero es lo que se hace en su justificación. Hay que hacer por ese proyecto, porque la cartera tiene un grupo de jueces igual. ¿Qué basta? Si no vamos a sentir adelante. ¿Qué es lo de ese país? El país que tenemos ahora. ¿Socupo ha vuelto a ser uno de los países más violentos del país? ¿El poder está en los países más violentos de América Latina? No estamos hablando solamente de la falta de empleo, de servicio turco, de salud, de educación. Estamos dando la vida. No hay seguridad. No nos quitan a nosotros, porque quieren la patria, quieren a su familia. Y ya no acepten cualquier barbaridad. Son puras tonterías. Yo del gobierno hace casi seis años. Lo antes más no le damos al país. Y lo que ocurre es que el pueblo, el pueblo es que 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 el pueblo es localizada. Eso es algo que tiene. Ya va, por favor. No nos perdamos la razón. Estas son cosas ya debesían. Es evidente que el pueblo es que el pueblo es un pedazo de su sano. Pero bueno, es evidente que el pueblo es un pedazo de su sano. 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 Y para no, en la historia moderna, en cuanto a esta ruta. Pues, he preguntado por ayer, he preguntado a las personas que también existía Zoom, prácticamente con el presidente, con el expresidente de la República de la República de la Corea. Que el amigo me dice, pues, hoy la gente dice que, bueno, bueno, así no va la presión de Machi y Corea. Vamos a escuchar también, pues, acá, el gobierno de Poppa, en torno a las cuestiones que vienen diputando, algunas situaciones en torno a la política, la obra también, pues, en el Estado, la obra, por supuesto, de la RC, de la Revolución Social. Yo me he escuchado prácticamente. Y sigue siendo la presión. Que me voy a decir, bueno, pues, a la zona de la declaración de los senos de esa historia, que es el caso de esa camacha. No me acuerdo, no me lo llamo, es camacha, ¿no? Tanto la cuenta, pues, que me involucra en esos guardas. El primero de ese sentir, pero yo creo que ese grado se han parecido a su comprensión. Y me vienen. Sabiendo que me voy a entrar en Carta, me imponen que me voy a encontrar que me presenta Carta casi un hito. Eso lo hemos encontrado en Carta. Cuando me voy a presentar, pues, una otra, porque acá va la declaración. y si por ejemplo me voy a poner pero como candidato uno tiene inmunidad me iba a presentar como candidato en la elección de 2020 como asambleísta de los migrantes en plena pandemia el único juicio que decidió fue sacantimplada el caso de Soborno no vio nada y como no tiró nada contra mí me esconderon por el flujo psíquico horas antes de inscribir y así es el presidente Alasso entienden lo que ha pasado ahora para que nunca sean indiferentes de la injusticia que se comete sobre el resto porque eso al final lo predican a todos le robaron la democracia a usted le impidieron votar por la mejor opción porque quisiera e hicieron de esa forma con trampa presidente Alasso y miren la tragedia que vivía todo caso lo importante es que yo regrese al país y diría chasabi 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 lo importante es que recuperar la patria el paso al principio que le dio tres elecciones y dijo y dijo si me ha dado cuenta más que me ha dado cuenta que me gusta por los banqueros por la ley y el congreso la narra además para dar a la noche de 2005 y vamos a tener una cosa que ocurre porque la condición está en la zona de la organización sino para recuperar la institución del país porque se han robado todo corte constitucional procuraduría es un presidente de banco contralor fiscal consejo de dictaturas todo de tal forma que si llega un gobierno en esas condiciones no puede hacer absolutamente nada porque esta gente con los golpes de estado que ha hecho con los abusos que ha cometido controla todo el estado entendamos lo que ha pasado querido compañero que lo vamos a mantener presentado con nuestros amigos también ahora el dinero yo acerca de la ley ciudadana y la con los precios de la compra ejecutada por la revolución ciudadana también pues su propuesta desde la prefectura de su ciudadano bueno el presidente de los centros generales pero la provincia no olvide el cambio que la economía es decir a la hora que le go no completamente le cuide vacunar es decir que su doctor tiene que su doctor tiene que que su doctor porque obviamente no hay grado no hay hecho una asignación con el movimiento de recursos económicos profesionales y la medicina es una completamente ciudadano donde la economía es la principal es el punto de la dirección por falta de ilusión va a tener un nuevo negocio de los centros amigos ahora la medicina está completamente elevada en los hospitales más inelisita la medicina es decir que la medicina la medicina es un plan inicial y es un plan en el momento que es un super incluso el trabajo y el hecho de una asignación nueva que es importante la medicina es importante vecina en el micro civil porque va a ser un empleado muy grandes los tramitadores con el plazo en cuatro meses que se han presentado en la ciudad abandonado la escuela de interés en otra escuela de noche porque la gente va a tener que ser la recorre que no va a tener que ser actuar la medicina de真的 la medicina de la visita de la visita y de la visita 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 es70 porque se hace y no va a tener que ser una decides su acting la medicina por el sentido La visita de la visita porque el tema de interés en el país. Entonces, el dictámoso es una derrucción total de parte del Estado, que significó el abandono del gobierno que solamente se ha preocupado por su sector, por su sistema financiero, por mantener contendas, saqueando el propósito de las pandillas, ha dedicado a la mayoría de las instituciones, vamos a decir que creo que ahora se lo sabe, que en la obra pública, tanto esfuerzos y recursos para construir todo lo que se hizo, todos los días, las pandillas, y la gente lo veía así. Como nos dijeron, nosotros bien, el orientador. Si correa estuviera aquí, la vía aquí toda cerrada de tu viejo. Si correa estuviera aquí, hace rato de la buena hora de la cabeza de aquí. Si correa estuviera aquí, hace rato de la buena hora de la cabeza de la directora del hospital, porque no, que no perdiera. En efecto, porqueostianos, bellos y noticias, de esta iniciativa, en ese sentido de la gente ahora, para la gente, ha vivido esta experiencia, y también asentido como comentario y personalmente de ese tema, Pablo Cibar, y el nuevo presidente del departamento de la misma que sea que no correa, de lo que encuentra la bófala, que no coló la realidad. Así que en ese sentido, en términos, ha dedicado a Cibar, y a todos bien, la acumulación por el sitio de la misma y otra cosa, y que ha sentido lo que puede ser. Eso ya es lo mismo. Como diría que se ha tratado en el Estado, además de que se está tomando un derecho en el Estado, que es la comunidad más delicia. Le han quitado los favoritos a las personas adultas mayores, le han quitado los favoritos a las personas con discapacidad. Le han quitado los favoritos a las personas con discapacidad. Así que, en el sentido colaborar entre los generales, en la capitalidad que vive aquí. No hay Estado, no hay presencia, no hay presencia, no hay presencia, no hay presencia, no hay presencia. ¿Cuál sería con todos ustedes? Perdón, me repito, no sé si es un público o si es una de las vías, que es el Estado de la Oficiencia. Si no, no hay presencia. Si no, no hay presencia. No hay presencia. ¿Ok? Y si me permite una reflexión, ¿cómo se les preocupa? Miren, ¿qué es lo que se ha hecho? Entonces, todo lo que veo por el resto, es que si yo no lo sabía, era muy abrupto, porque si es allá, cuando me abrió un presión a mí, un señor que cayera en la situación, es una cosa interesante, es un caso de corrupción. Otra cosa es un grupo corrupto que te le da, es un grupo corrupto. ¿Cómo puede ser ese? Implicable, con plantas parisoticales escondidas, con corrupción en su nariz, ante el registro civil, en todos lados. Moreno, era un corrupto. Con su cuenta en Panamá, que ya fue descubriendo, y todavía no lo habría después cinco años, la fiscal ni lazo, porque los proteínos son cómplices. Esos son los corruptos. Nunca más se han engañado, por el amor de Dios. Por sus obras, los conoceré, ese señor vaquero. Si miren cuántas obras ahí, existimos. No se conocen tantas obras, somos magos. ¿Dónde está la plata? Cuando buscan la plata, encuentran la ley. Entonces, no nos engañemos. Mucha gente se dejó manipular. Además, Correa, lo que pasa fue sobre todo, porque tuvo alto precio de petróleo. Esta gente ha tenido mucho más alto precio que el petróleo. Mira la desgracia, es que vivimos. ¿Por qué? Porque no le interesa el país, no le interesa Chusofín, la Guadal, la Amazonía, Ecuador. ¿Dónde está esa plata? 10.000 millones en Suiza. De reservas. Lo que hacen creer que es un buen termómetro de economía, eso no es el mundo de nada. Ni siquiera ya lo voy a hacer, la zona para marcar, para requerirse el cartero. No porque no se hangingje. Va a ganar de ganar de ganar de ganar de ganar de ganar de ganar dinero. Hay un poco de ganar de ganar de ganar dinero, para ganar de ganar dinero, sin que se revalorice en el mercado. Pero sin todos los ganar de ganar dinero, cuando se hayan ganado ganar dinero, después han ganado dinero, el gobierno que les voy a hacer. Yo no digo bien, yo no voy a ganar, pero lo que están haciendo es lo que éxodo es destrozar las mujeres para llevar la verdad a su posición. Entendremos lo que hemos creído. El gran jefe es un político libre de este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.